Buscarán a la noche, escaparé con él antes del amanecer Aunque nadie nos pueda ver brillantes Mi dolor es un hombre, quiero serle fiel Cuando nadie nos pueda ver Leeré mi amor para que este juego se convierta en algo más Buscarán a la noche, escaparé con él antes del amanecer Aunque nadie nos pueda ver brillantes Leeré mi amor, dejaré mi cuerpo, podría hacerme el mal En la piel El color de nuestra sed Busco un recuerdo, un refugio en mi corazón Mi dolor es un cofre, guardaré su voz Donde nadie la pueda encontrar Leeré mi amor antes de que el tiempo le transforme en alguien más En la piel El color de nuestra sed Un juego en realidad, extraño este juego Un sueño de colores raros Este sueño del que soñé Un juego en realidad, extraño este juego Un sueño de colores raros Este sueño del que soñé Un sueño de colores raros Un sueño de colores raros